¿Te ha pasado que siempre que quieres ponerte cinturón de seguridad te estorba y no encuentras acomodo? ¿Has sentido que eres tan estúpido que no puedes ponerte un simple cinturón de seguridad? Pues Teddy es para ti, este osito de peluche solucionará todos tus problemas, solo lo pones en el cinturón y lo acomodas en medio de tu pecho, y listo, tu vida será mejor de ahora en adelante. ¿Sientes que tus manos te duelen? ¿Que esos guantes que utilizas te lastiman? Pues los Handerpans son para ti, porque tener calzoncillos en tus manos son la mejor solución para el dolor, además serás el centro de atención en las reuniones familiares. ¿Estás aburrido de sentarte en la taza del baño sin hacer nada? Pues tengo la solución para ti, con este novedoso kit podrás aprender a jugar golf mientras defecas, porque no hay mejor lugar para jugar golf que en el baño, perfecto para regalar en navidad. Si eres de los que se unta el dedo mientras se limpia el trasero, pues Comfort White es para ti. Sí, un palo para limpiarte sin necesidad de tocar el papel, cómodo y fácil de utilizar. Además, también puedes usarlo para tallarte la espalda. Sí, con el mismo palo que te limpias, te lavas la espalda. Corre por el tuyo porque se agotan. ¿Ya estás cansado de tener que ir al baño para poder orinar en medio de un partido de golf? Ya no te preocupes por eso, pues el palo de golf Uro Club solucionará tus problemas. Con este palo especial podrás orinar a través de él, pues tiene un conducto que vacía la orina sin que nadie se dé cuenta y así poder orinar sobre el césped o en unos matorrales como tú prefieras. Pero eso sí, no olvides lavarlo de vez en cuando.